Calle, 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 calle. Aquí llegó el patrón, así que busca calle. Si te metes conmigo puede ser un lío, jayé. Aquí en este coro todo el mundazo es calle, calle. ¿Entonces cuál es la bulla? No tienen flow. No son calle, no tienen flow. La calle está prendida, mi loco, no estoy en show. Calle flow, calle flow, calle flow, calle flow, calle flow, calle flow. De revista. Calle flow, calle flow, calle flow, calle flow, calle flow. Llegaron los menores que están rompiendo la pista. Calle, 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 calle. Calle flow, calle flow. Calle, 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 calle. Calle flow, calle flow. La calle está prendida yo sé que de calle y flow. Cuando salgo pa' la calle siempre con el manillo. A mí no me fronté, que yo ando como el pop. El piquete que yo tengo a tu jeva le rotó. No mire pa' mis bloques que le vamos dentro to'. Si baja pa' mis bloques aquí se coronó. Ey, móveme ese culo que, 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 que. Móveme ese culo que tenemos, calle y flow. Calle y flow, calle y flow, yo vengo de un callejón. Freddy con mi tola, en español un pistolón No andamos, gente, tengo los pendientes La calle me conoce, manito como un teniente Prende la madre, enrola y tíralo pa' atrás Hoy quiero arrebatarme, yo le voy a dar dos patadas Pa' pa' ponerme ruling, pa' ponerme yo loquísimo A dale pa' la favela con los ojos, to' rojísimo Con verano quiero coro, hace rato salí de los dos pilas Gente me tiran el rulo y yo me voy loco Con verano quiero coro, hace rato salí de los dos pilas Gente me tiran el rulo y yo me voy loco Calle, 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 calle Calle flow, calle flow Calle, 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 calle Calle flow, calle flow El flow yo lo tengo, pero la calle me llama No pases por mis bloques que esto está prendido y llama Tu expediente callejero, no sé cómo tú te llamas A mí no me salude, escucha y yo no somos pana De noche y de día, capotillo en la volanta Al paso en el barrio, en la avenida una volanta No importa cómo sea, marino siempre se planta Y no me quedo por fuerza porque mi coro siempre arranca Tengo la calle y me sobra el piquete A mí no me haga fronte, cualquiera tiene un fuerte Me manchúa, no bajera y combina con los siete Si me firma una disquera, voy a hacer pila de paquete Quiero acordarme en tatuaje, cadena, que yo alejé Ya me puse partitas y ya están bajando los cheques Delincuentes con trajes, porque eso sí el billete Fene con Magic 40, ya no cuentes que hay un teque Y tengo la calle y me sale el piquete No hay que darle detalle, me sale hacer el paquete Cuando yo estaba aburriado solo me acompañó mi fuete Ahora que tengo todo no quiero que me moleste Calle, 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 calle Calle flow, calle, 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 calle Calle flow, calle flow Yo sé que tengo un flow, chica, no te desmayes Dale, siéntate ahí, te voy a dar los detalles A mí el que me mira mal, puede ser que lo ametralle El chuque que anda duro, yo espero que no se traje Si tú vas a hablar conmigo, espero que no te tranques Cuando andes en mi bloque, intenta no palanquearte No te palanquees, no te palanquees 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 Se palanqueo, 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 se palanqueo La Paz más real, Phantom, el único productor y artista Marino RD, que lo que es, J. El Crony, Martín La Fuga, Campotillo Ya se pre en la casa, pre 27, calle Flo, Adelo Black Record, dímelo yo, que lo que, lo que estás El único gago que no gaguea, haciendo la diligencia, chupimudo de verdad, Maggi 40 Willy MC Yeah, Edison La Nota, Johnny en la casa Marpo, que lo que Manuel King, la bailarina, Yarisa Matos, calle Flo Anthony Devez, el que la pone, Jonathan La Movie, Maggi 40 Loco 30 RD, chiquito la brega Para los dos ponte y meneo, te maté, malito y chato